Repite en las laderas de Puente Piedra. Bueno, la situación es dramática, dramática, dramática. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de lo que hemos visto en México. Yo no me canso de repetir desde ayer que México no... O sea, miramos México, ¡ay, qué horror! Sí, las imágenes son de espanto, pero si creen que ese va a ser el nivel de devastación en Lima, nos estamos equivocando de cabo a rabo. Porque México, después del terremoto del 85, que ayer se cumplían 32 años de ese terremoto, se ha preparado para movimientos sísmicos de similar intensidad. En el 85 murieron 10.000 personas. Ahora estamos hablando de una cuenta de 219, 220 personas. La cifra es dramática, no debería haber una sola víctima mortal. Pero para la intensidad del movimiento, la verdad es que, y con esa experiencia anterior, la cifra es considerablemente menor. En Lima la cosa sería, francamente, devastadora. Y esto no es una novedad. Hay mapas de riesgo que todas las autoridades de Lima, locales, gubernamentales, conocen y manejan. Y sin embargo, conociendo esta información, el crecimiento desordenado e informal de la vivienda en Lima ha continuado. A pesar de que existe esta información. Vamos a hablar de eso con Fernando Neira, ingeniero geógrafo que nos acompaña esta tarde. Gracias por estar nuevamente con nosotros, Fernando. Gracias por la invitación. Los mapas de riesgo no son una novedad. ¿Hace cuánto que se maneja esta información de las zonas más vulnerables? Hablemos de la capital, que no es el Perú, pero hablemos de Lima, porque tenemos este silencio sísmico prolongado de más de 200 años. Sí, bueno, los mapas de riesgo, mapas de peligro, mapas de recomendaciones de uso de suelo, son estudios que se han trabajado desde la época del niño 98, ¿no? Incluso hay algunos que datan de un tiempo atrás. Y que fueron, digamos, realizados en varios lugares del país, ¿no? Con la finalidad de que sean de orientación para el crecimiento, para el desarrollo de las ciudades, ¿no? Estos mapas, finalmente, cuando se terminaban, eran aprobados con ordenanza municipal, bueno, con la expectativa, pues, de que los municipios los implementen para dar licencias, para dar permisos, para que sea, digamos, un referente en el tema de las construcciones, ¿no? Si bien, digamos, este tema se ha continuado desarrollando a lo largo de 10 años, hay aproximadamente más de 180 mapas de peligros a nivel nacional, ¿no? Ha aprobado la mayoría con ordenanza municipal. Pero, lamentablemente, cuando uno superpone estos mapas sobre la realidad, vemos de que en esas zonas donde hay recomendaciones respecto, digamos, al manejo de suelo, o tener en cuenta cómo tiene que ser, digamos, la construcción y edificación, no se ha cumplido. O sea, del 98 en que empiezan a salir a los mapas, a elaborarse y a aprobarse, 10 años después, uno superpone, y ahí donde te dijeron no, ya hay centros poblados. Exacto, exacto. Hay edificaciones, construcciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es que, esto, digamos, tiene que ver con un problema, y es que estamos, básicamente, enfocando el tema siempre a nivel de la respuesta o de las emergencias, y no estamos teniendo que trabajar los temas de planificación. O sea, se ha debido trabajar en procurar que se implementen esos instrumentos, ¿no? No solamente basta con aprobarlos. ¿Estos mapas identifican también, paralelamente, lugares para hacer desarrollo urbano? Orientan. Porque entiendo que también hay un problema en Lima, rodeado de cerros y una zona altamente sísmica, tampoco hay muchos terrenos disponibles. Claro, ese es otro, el tema, digamos, de la disponibilidad de suelo es un tema también, digamos, que responde al tema de la especulación inmobiliaria, al tema, digamos, de toda una serie de factores, pero el hecho es de que para zonas urbanas y ya para temas mucho más específicos hay otros estudios que también tienen ya un buen tiempo y que los ha hecho la Universidad de Ingeniería con el Sismit, que son los estudios de microzonificación sísmica, ¿no? Estos estudios son estudios de mucho mayor nivel de detalle y que evalúan básicamente dos cosas, ¿no? Las construcciones que están sobre una superficie y el comportamiento de estas construcciones frente a un sismo. Ya. Entonces, eso, digamos, te da una recomendación respecto a cuáles son las mejoras o relación estructural que tengas que hacer a una determinada zona, ¿no? Esa información, el Sismit, la ha trabajado para varios distritos de Lima y actualmente, digamos, nos gustaría saber cómo lo están implementando los municipios, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Alguna vez le escuché decir a un ingeniero civil una frase más o menos como esta? Tú puedes construir donde quieras, pero cuando peores el suelo más te va a costar la construcción porque los cimientos tienen que ser mucho más poderosos. Y generalmente la gente más pobre va a vivir a las zonas donde más caro costaría construir justamente porque es la última que cualquier persona prefiere. Y generalmente están abandonados. Esa es más o menos la realidad y obviamente con el tema de autoconstrucción no construye como debería. Exactamente, ¿no? Y eso también responde a que estos lugares alejados sirven para llevar los servicios y habilitar otros terrenos. Ese es también el tema de la especulación, ¿no? Entonces, el problema está en que no hemos tenido a nivel, digamos, de Lima una planificación de los usos de suelo que prevean, pues, la ocupación segura y sostenible, ¿no? Uno va a otra ciudad de Latinoamérica y de repente te vas a Chile o te vas a Colombia y vas a ver que no es la misma cantidad de cerros poblados como los tienes acá, ¿no? Entonces, si hablamos de medidas de reducción de la vulnerabilidad, ¿por qué no comenzamos a desocupar estos lugares? Hoy hubo una invasión, hoy se desalojó una invasión en una heladera de cerro en Santanita. Así es. Bueno, apelando a dos razones, una que era terreno privado, en primer lugar, y dos, decía la autoridad, que es un terreno, es una zona altamente vulnerable donde no debería haber personas habitando. Pero, ¿esa debería ser la primera razón para empezar a evitar invasiones? Lo que pasa es que hay gente que especula. Claro, pero además hay un tema social de por medio, ¿no? Exactamente. ¿Dónde los pones? ¿Qué los ofreces? ¿Dónde los trasladas? Exactamente. O sea, al final, uno ve, ahora que viene la campaña municipal, va a haber bastante propaganda política y va a ser que eso está asociado también a un tema, digamos, de votos que finalmente se constituyen en estas ocupaciones. Claro. Titulación por votos, ¿no? Titulación por votos, muros de contención, títulos de propiedad, servicios, pero no cumplen, digamos, la condición de habitualidad necesaria. O sea, jamás va a llegar un crédito hipotecario, jamás va a llegar, digamos, una licencia, ¿no? Claro, porque no hay garantía de nada. Y no hay garantía de nada. Y se dan servicios en malas condiciones, ¿no? Entonces... Claro, lo que tú comentabas la otra vez, es una forma perversa de hacer gobierno, ¿no? Porque sabes que es una zona vulnerable, pero ante la presión popular lo cedes. Entonces le pones luz, le llevas agua, le empiezas a habilitar caminos, le pones las escaleras y permites que ese asentamiento se quede ahí. Exactamente. Yo creo que el tema parte básicamente por que, digamos, estamos llenos de estudios técnicos. O sea, los técnicos han hablado ya lo que sabemos. Pero nada se aplica. Pero es hora de acá sentar a la autoridad y decir, señor, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer frente a esta situación? O sea... Ahora, ya estamos sobre el caballo, Fernando. ¿Qué debemos hacer? Como, digamos, le sugería, yo creo que hay que comenzar a hacer una evaluación estructural de los edificios públicos para ver, digamos, cuál es el nivel de riesgo donde se encuentran. Y no esperar a que suceda lo que pasa en México. Los colegios no se deben caer. Los hospitales no se deben caer. Y por lo tanto, deben garantizar que estos establecimientos tengan, pues, garantía estructural y técnica. Además, el tema de hospitales es doblemente dramático, porque los hospitales los vas a tener que utilizar al 100% de su capacidad, al 120% de su capacidad en una emergencia. Y si lo tienes que desalojar porque queda maltrecho, entonces vas a recargar otro y sencillamente el sistema de salud colapsa. Así es. Y las escuelas, las escuelas públicas, sobre todo, como dices, Fernando, que no se deben caer, eventualmente pueden convertirse en refugios. Exactamente. Durante una devastación grande, por los espacios que tiene una escuela pública, deberían ser los llamados a refugiar gente. Exactamente. Entonces, yo creo que colegios, centros de salud ubicados en zonas de riesgo, Cerro San Cosme, en asentamientos humanos que están en la era, deben desalojarse. Porque en esos lugares van a colapsar. Y sin embargo, por presión, tenemos infraestructura pública ahí instalada. Entonces, yo creo que el Estado debe comenzar a trabajar una evaluación desde la infraestructura pública estratégica, sobre todo en colegios, sobre todo, digamos, en hospitales. Porque nadie quiere que sus hijos o sus enfermos mueran, de la manera como ha sucedido, digamos, en México, ¿no? Y el otro tema también es, si encontramos edificios que están estructuralmente mal, destruyámoslo. O sea, derrumbemos. O sea, hace poco ha salido la nota, digamos, de que somos el primer país en la lista de ciudades Lima, la ciudad más expuesta, digamos, a peligros. ¿No? Después de Terán y después de Tokio, ¿no? ¿En serio? Entonces, es un tema en el cual, digamos, que está siendo... Más expuesta por el tema de tipo de suelo, por estar en el cinturón de fuego del Pacífico, o sea, exposición a desastre natural por movimientos sísmicos. Exactamente. ¿Por eso y por tipo de construcción? Por el tema de la inversión que está expuesta, básicamente. O sea, todo lo que hemos expuesto. O sea, en un sismo, ¿cuánto se pierden meredas, cuánto se pierden pistas, cuánto se pierden saneamiento? Entonces, el tema de la pérdida económica que hay es enorme en Lima, ¿no? Ahora, ¿una vivienda mal construida es salvable? ¿Hay ingeniería que se pueda aplicar ahí para volverla segura después de haber iniciado una construcción de mala manera? Eso va a depender de una evaluación estructural. O sea, tiene que ir un técnico a evaluar, ¿no? Pero, si es posible y si no es posible, hay que destruir esa casa, esa vivienda. Y yo, ese es uno de los temas en los cuales, digamos, debemos comenzar a trabajar, ¿no? De que deben organizarse en los municipios cuadrillas o grupos de trabajo de evaluadores técnicos, ingenieros, que vayan a evaluar las viviendas y declararlas, por lo menos informarle a la persona, oye, tu vivienda en un sismo se va a caer. Nadie va a querer comerse ese pollo crudo o ese sapo crudo, como quieran llamarlo, porque es impopular, porque tiene un costo social. Y además, yo digo, cuando son invasiones, es responsabilidad del gobierno que ofrecer ya... Entonces, tú invadiste, eso originalmente no era tuyo, tú no pagaste por eso. Es un círculo vicioso, ¿no? Porque, claro, es gente de escasos recursos que llega a donde no tiene la libertad de escoger. Me voy a San Borja, me voy a Lincia, Jesús María, no. ¿A dónde me puedo ir a sentarme con cuatro esteras y plásticos? Entonces, esa gente no tiene libertad de elección, se ponen ahí y nadie hace nada. Entonces, cuando ya está, es un grupo importante, nadie paga los platos rotos. Ninguna autoridad se atreve a hacer lo que tiene que hacer. Que es decir, ustedes se tienen que ir de ahí y busquen a dónde. Sí, claro. Lo que pasa es que eso es parte de una política paternalista que hemos tenido a lo largo del tiempo. Consentir, permitir, y al final cuando el Estado ya le pone servicios, el Estado forma parte del problema, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad, el riesgo que tenemos es un problema público. Debemos entenderlo como un problema público. No debe ser solamente un tema que lo reduzcamos a ejercicios de simulacro o tener el tema de la mochila. O sea, ese es un tema que sí debemos tenerlo en cuenta, pero hemos visto en México que hubo dos horas antes de un simulacro y eso no bastó, ¿no? Una estructura mal construida te mata. No puedes escapar. Y hemos visto, pero nos estabas explicando durante el corte, hemos visto cómo edificios se bamboleaban de un lado a otro pero resistieron. Y al lado, otros que simplemente como castillan ahí, pese a vender nada. Exactamente. O sea, tienes una construcción de repente bien hecha, bien desarrollada, y al costado, pegada, ¿no? Tienes, digamos, otra construcción que de repente está mal hecha y la destruye, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pasan por alto. Las juntas de dilatación, construimos muy pegado a las paredes, ¿no? Y de repente el vecino construye con concreto y yo construyo con ladrillo o con adobe. Peor todavía, ¿no? Se destruye. Entonces, hay, digamos, varios aspectos que tienen que evaluarse a nivel estructural, pero tienen que hacerse ya. O sea, tienen que tomarse la decisión ya y priorizarse esos aspectos, ¿no? Porque vamos a pagar una factura muy alta en este país, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, del peligro de tsunami, ahí sí abarca a todos los sectores, ¿no? Los más populares, como Pachacútec en Ventanilla versus Las Brisas o La Encantada en Villa, ¿no? O sea, los dos están igualmente expuestos. Así es. O sea, el tema de los tsunamis pasa por un tema en el cual también tenemos que comenzar a trabajar una estrategia con el tiempo progresiva de incentivar, pues, que esos lugares se desocupen, ¿no? Y eso tiene que trabajarse sí o sí. Y para eso es importante trabajar en el tema del suelo. O sea, somos una ciudad, Lima es una ciudad que es muy amplia, muy extensa, pero no tenemos, pues, una cultura de propiedad horizontal. Hay que comenzar a fomentar propiedad horizontal, construcciones seguras, ¿no? Construcciones adecuadas, ¿no? Y ahí el tema es que el Estado tiene que tener una política muy agresiva, ¿no? Hemos dejado todo a manos, digamos, de la empresa privada, pero la empresa privada rentabiliza, ¿no? Entonces, ahí tenemos que buscar una solución para estas personas porque tienen que tener, digamos, capacidad económica. En el papel creo que tenemos una normativa que está en estándares tan igual como Chile o como México después del 85, ¿no? Pero es que se ha quedado en el papel. Es una buena norma, digamos. O sea, la norma técnica es rigurosa, es exigente. Así es. La norma técnica que tenemos en el Perú es muy buena. O sea, es una norma excelente. El problema es quién está en capacidad de implementarla. Las empresas, las grandes construcciones, ¿no? Quién puede pagar un departamento bien hecho, ¿no? Pero la mayoría de la gente no tiene acceso a cumplir esa norma. A autoconstruir, ¿no? Nuestras normas, por ejemplo... Pero ahí hay una autoridad cómplice de por medio, pues, ¿no? O ausente, en todo caso. Exactamente. O sea, hay un tema en el cual todos tenemos algo o hemos contribuido de alguna manera al riesgo, ¿no? ¿En qué tiene que concentrarse el gobierno con esto que está ocurriendo? México dos veces ha azotado por un terremoto. Nueva Zelanda ha tenido un terremoto también. Digamos, están ocurriendo muchos eventos de milagro. El señor de los milagros debe estar protegiendo al Perú, que todavía no pasa. Entonces, digamos, tiene tiempo el gobierno para actuar. ¿En qué con urgencia? Colegios. Colegios, hospitales. Hospitales. Redes de saneamiento. Hay que asegurar que las tuberías estratégicas, matrices, no se rompan, no colapsen, porque el agua es un tema que va a comenzar a escasear en determinado momento. Y comenzar a trabajar, digamos, todos los lugares donde van a establecerse refugios, albergues, que reúnan condiciones. Y comenzar, digamos, a trabajar agresivamente un tema de evaluar, digamos, las estructuras, tanto a nivel, digamos, de zonas urbanas planificadas, como también en zonas de riesgo, ¿no? La verdad es que huelga hablar nuevamente de todas las zonas vulnerables, las conocemos, se repiten hasta el cansancio. Digamos, ahí los alcaldes lo que tienen que hacer es hacer un trabajo de prevención de cuál es la zona segura y hacia dónde tienes que evacuar. Porque, digamos, o sea, invertir en una casa que sabes que está mal hecha, bajo la esperanza de que aquí me quedo y no me va a pasar nada, no. O sea, esa gente que vive en zonas vulnerables tiene que salir. Tiene que salir. Tiene que salir. Y en otros países se habla del tema de erradicar. Tiene que erradicarse. Y debemos comenzar a tener, digamos, mano dura respecto a decisiones en las cuales nos debemos de tener la mano. O sea, la gente tiene que salir de ahí porque es un tema de seguridad pública. Es un problema público. Bueno, pero es que no lo ven así. Tuvimos los huaicos y todo lo del fenómeno del niño costero no muy lejos de aquí, en la zona de La Cantuta. Y la gente, pese a que les ha pasado el huaico, les ha inundado la casa, les ha debilitado las estructuras, siguen viviendo ahí. Exactamente. No ha habido reubicación y la gente es renuente ahí. Así es. Uno, por ejemplo, ve el tema de lo que ha pasado en Florida, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, el tema de las construcciones. Yo no he visto cemento. No, no hay. No hay cemento. No se construye todo con drywall. Por eso es que construyen con tanta rapidez también. Así es. Entonces, hay todo un tema, digamos, que tenemos que cambiar, ¿no? Porque tenemos una cultura del cemento y ladrillo que tenemos que ir cambiando. Porque somos un país vulnerable. Los parámetros urbanos de construcción y edificación. ¿Por qué, digamos, prima el cemento y el ladrillo? ¿Por qué no buscamos otras alternativas? Para que lo que se te caiga encima no sea, pues, un bloque de cemento, ¿no? Y, obviamente, eso también disminuye a la vulnerabilidad respecto a posibles muertes que puedan haber, ¿no? Y con ese tipo de construcción, ¿se puede también llegar a estándares de alta resistencia a sismos? Exactamente. Y eso, digamos, es un tema que tiene que pasar por parámetros, ¿no? Y es algo en el cual tiene que impulsarse alternativas para que, de otra manera, pues, el daño sea menor. Pero también es por eso que cuando pasa un huracán, las casas se las levantan también igual como castillos de naipes, porque también la fragilidad hace que las arranque y se las lleve. Exactamente. O sea, pero es parte, digamos, de la dinámica que tienen. O sea, si la vivienda está asegurada y el seguro repone tu inversión, etc. Acá tenemos todo un tema con los seguros en los cuales, pues, tienes que tener título de propiedad, tienes que tener declaratoria de fábrica para poder asegurar tu vivienda. ¿Cuántas personas tienen declaratoria de fábrica? Sí, somos informales. Entonces, por favor, entonces, el tema de asegurar una vivienda es bien complicado. Pienso en los grandes hospitales, volviendo al tema de lo que podría estar haciendo y debería, esperemos, haciendo el Estado, el gobierno, este, frente a un sismo de intensidad. Los grandes hospitales, el Hospital Obrero, el 2 de Mayo, el María Auxiliadora, en fin, Loaiza, el Hospital del Niño, son estructuras antiguas. ¿Resistirían un sismo? Son estructuras que ya tienen, digamos, un tiempo, tienen más de 40, 50 años, ¿no? Ya los materiales pueden haberse fatigados. Ya. Y tiene que hacerse una evaluación. Y frente a esa fatiga, ¿qué se puede hacer? Tiene que reestructurarse. O sea, uno ha visto en la televisión muchas veces cuando demuelen edificios. Sí. Los demuelen porque hay que cambiarlos, ¿no? Y de repente hay que pensar en cambiar estructuras, ¿no? Hay que trabajar agresivamente. O sea, no hay posibilidad de reforzar. De repente, eso va a depender de una evaluación estructural. Ya. Lo mejor sería, de repente, construir una nueva, digamos, infraestructura. Claro, construir un nuevo hospital y... Con garantías, que te frezca todas las garantías. Claro. Y eso es lo que me gusta el Estado. Loaiza, por ejemplo, es dramático, ¿no? Vemos lo que está pasando ahorita con el seguro, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, todo este tema que hay para el tema del manejo de recursos. O sea, es todo un tema. Esperar a que se presupueste. Con el tema este del sensor sísmico, ¿ya hay presupuesto? ¿Ya se destinó presupuesto? ¿Ya se previsaron recursos? No. No, de momento. Ahora, y en el tema de las escuelas, que podrían eventualmente ser usadas como centros de refugio. Ya el Ministerio de Educación debería tener un plan. Debería estar revisando estructuras, identificando cuáles son vulnerables para advertirle, por lo menos a la gente, no se te ocurra ir a ese colegio a buscar refugio porque se no va a resistir. O sea, tener plenamente identificado dónde. Exactamente. ¿Hay esos planes? Hay, digamos, hay trabajos que se han hecho a nivel, digamos, del programa presupuestal de emergencias y prevención de desastres. Y deben haber estudios, ¿no? Bueno, y el tema es conocer por parte de las autoridades cuál es el nivel de implementación de estos estudios. O sea, son como un mapa de peligros. O sea, también hay, digamos, estudios para hospitales, para... ¡Qué frustración! ¿Y el mapeo tiene un número de casas, de viviendas, de propiedades que podrían eventualmente colapsar? A nivel de microzonificación sísmica sí hay. Hay un inventario, ¿no? Hay un inventario estimado a nivel de manzanas, ¿no? Ya. En el caso de La Molina, por ejemplo, está caracterizado, digamos, la zona, ¿no? A nivel de Rincona del Lago o las zonas residenciales, respecto a Musa, por ejemplo, ¿no? Ya. Que es una zona altamente vulnerable, ¿no? Entonces, el tema está básicamente en que, ya, digamos, debemos dar paso a que quienes tienen que responder a esto son las autoridades. Alcalde, ministro, ¿qué es lo que está haciendo frente a este tema? ¿no? ¿Qué prioridad está tomando frente a este tema? Frente a acción. Hemos hablado de construcción informal. Yo manejo la cifra del 70% de construcción informal. Exactamente. Y que ese 70%, 50% está en laderas. Exactamente. Ok. Entonces, ¿estamos hablando que 70% de la construcción en Lima se viene abajo? Potencialmente, sí. Potencialmente. Esa es la realidad. Así es. 70%. O sea, nada queda en pie. Así es. Y el estudio de micro-significación sísmica de Villa El Salvador dice que 86% de las viviendas se vienen abajo. O sea, Villa El Salvador prácticamente desaparece. Desaparece, exactamente. Barrio Salto, Salgrima. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De 8 grados? ¿De 8 grados? Ya, de 8 grados. Sí. Ya. Sí. Sí, de 8 grados. El cercado de Lima, el RIMAC, Barrio Salto, que son viviendas que solamente con la humedad que van absorbiendo se vienen abajo. Así es. Sin ningún movimiento. Así es. También. O sea, ¿qué? Un sismo de 7 grados se cae eso. Bueno. Y eso también hay info. O sea, la información existe. El Cerro El Pino, el Floral, San Cosme. Todo eso colapsa. Todo eso colapsa. Y el tema... Bueno, es lo que le ha pasado a las grandes ciudades que luego han reformulado todo. Más grave de riesgo sísmico y tsunami. Todo lo rojo es zona altamente vulnerable. Exactamente. O sea, Lima, moderado, bajo. Bajo, solo hay muy pocos distritos de... Ahí está, Santanita, San Luis, San Martín de Porres. El resto todo es zona de moderada, alta o muy alta intensidad de riesgo. Ok. Entonces, estamos hablando que hay distritos que probablemente distritos enteros se vendrían abajo. Exactamente. En el litoral medio y norte prácticamente colapsaría todo si es que llega un tsunami. Y el tema es que teniendo esta información desde el 2008, 2009, 2010, porque esa información ha ido avanzando a nivel de Lima, seguimos invirtiendo en esas zonas. Por eso es que el nivel de exposición o de inversión expuesta en Lima es enorme. Es la más alta, digamos, de las ciudades que están expuestas, digamos, en riesgo. Bueno, vamos a seguir. Estoy estupefacta con lo que nos estás diciendo. De verdad, me enmudezco frente a estas cifras. O sea, 85% del RIMAC se viene abajo. No, de Villa El Salvador se viene abajo. San Cosme, La Floral, Cerro El Pino, todos estos cerros que están completamente habitados se vienen abajo. Así es, exactamente. Ya, entonces, es que es dramático hablar de esto, porque estamos hablando no solamente de que se vienen abajo todas las construcciones y la inversión de la vida de millones de personas, porque también hay que entender eso. Es el costo de vidas humanas. ¿Hay una proyección? Hay una proyección que es alarmante. O sea, es una proyección que se habla básicamente. La más, digamos, alentadora es de 250.000 personas que previenen la vida, pero es la más alentadora. Pero eso obviamente es lo de México del 85 quedaría chico. Y el peor escenario, lo más alentador es de 250.000. Es lo más alentador. Es lo más alentador. Y eso, digamos, es como les digo, es un problema público, es un problema que el Estado tiene que trabajar y tiene que resolver. La ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres apunta a eso, pero solo trabajamos simulacros y mochilas. Y eso no salva vidas, como te has puesto en tu cuenta de Twitter, Fernando. Bien, ok, estamos sobre el tema. El consejo final es para las personas que viven en estas zonas en las que ya se ha dicho, lo hemos dicho claramente, se van a venir abajo. Empieza el movimiento, salir. Si tú sabes que has autoconstruido, si tú sabes que tu casa no es segura, y 70% de Lima no es seguro, ¿qué haces? Salir. Es escapar, ver la manera como escapar y tener mucha suerte. Hemos escuchado ahora hace poco en México que los niños, en la cámara enfocados, cómo comenzó el sismo, salían al patio y les cayó el muro encima. Entonces, lamentablemente, cuando una construcción no cumple esas garantías, ¿qué plan de la urbeta? Claro, pues, unos muros que están bien amarrados, con buenas columnas, no tendrían por qué los muros venirse abajo, ¿no es cierto? Una construcción debe garantizarte la vida, debe garantizarte, se puede dañar, se puede partir, pero no te debe matar. Entonces, lamentablemente, la informalidad no te garantiza eso. Lo informal no te garantiza que algo va a quedar en pie. Claro, y no sabes cuánto va a resistir, si 30 segundos, si un minuto. Además, salir y saber a dónde. Es que ese ejemplo de los niños saliendo es dramático, porque esos niños habían ensayado su simulacro y sabían que tenían que salir a una zona segura, pero ni siquiera su aula. No, es horrible. Es horrible, ¿no? Y el Estado, ¿qué asume ahí? Porque está en una entidad del Estado. O sea, el Estado también tiene que asumir. Por eso es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de la población. O sea, el fin supremo es garantizar la seguridad de las personas. Eso es el pito de la ley. Con mochilas, con simulacros, no garantizamos la seguridad. Hay que trabajar el tema de planificación, hay que trabajar el tema de estructuras, hay que trabajar el tema de construcciones. Sobre todo, para empezar, en las... Más que trabajar hay que empezar a actuar, ¿no? Ya pues, claro. Ya está todo más o menos más piado. Hospitales, escuelas públicas, todos los lugares que van a ser vulnerables y que van a recibir a la gente herida, a los damnificados, los grandes hospitales, las postas, las escuelas que pueden ser refugio, y sincerar. Que si saben que hay una escuela que esté en un lugar vulnerable que se va a venir abajo, pues tienen que sincerarse. Sí, tirarla abajo y volver a hacerlo, ¿no? Hay que sincerar. Y hay que tratar, digamos, de tener, digamos, no repetir este tema de los problemas de manejo de recursos, que hay que esperar la transferencia el otro año, o sea, eso no cuenta. Un sismo puede ocurrir de acá a 5 minutos como a 15 o 20 años. Entonces, el tema es tener, digamos, una conciencia o una cultura de prevención. O sea, pero uno piensa, si todavía tenemos alumnos estudiando bajo techos de esteras, sentados en un ladrillo, porque ni para la carpeta hay, de qué reconstrucción podemos tener esperanza, ¿no? Exactamente, ¿no? La reconstrucción también es otro tema, ¿no? Ya han pasado 6 meses. Y todavía no empieza. Exactamente. Hasta que se licite, hasta que se prevenen expedientes técnicos, hasta que se pasen todos los procesos. O sea, ya vienen ahora las lluvias estacionadas. Otra vez. Sí, otra vez. Claro. Se va a descolmatar, pero eso que se descolmata vuelve nuevamente a llenarse de sedimentos. O sea, no estamos... O sea, estamos impregnados en una cultura reactiva. Patidérmicos, además. Muy reactivos. En reacciones. Reacciones. Reaccionamos nada más, pero no trabajamos el tema de fondos. Es el tema de planificarnos. En un edificio, Fernando, porque tú eres ingeniero geógrafo, ¿cuáles son las... en una casa, en un edificio, en una escuela donde se encuentren, ¿cuáles son las zonas seguras? O sea, si no me da tiempo a salir, porque sé que la puerta de salida está muy lejos. ¿Dónde me debo poner que sea un lugar seguro? Bueno, en todo edificio, la zona que está siempre junto o pegada al ascensor, es la zona más segura. Ya. Esa es la zona más segura. Escaleras no, las escaleras se desprenden y se caen. Escaleras no. Sí, se caen, ¿no? Columnas. Las vigas que están pegadas o están cercas o próximas a los ascensores, ¿no? Ya. Esas son las zonas donde tienes el conqué... En una casa, en una casa. Eso eventualmente es un edificio bien construido, ¿no? Un edificio bien construido, ¿no? Hemos visto en México que se han caído el último, el primer piso. Se hablaba del triángulo de la vida y ha estado circulando mucho en redes sociales, pero luego el triángulo de la vida ya me explicaron que funciona en construcciones ligeras, como drywall. Así es. A nosotros, cemento y concreto, que nos gusta tanto porque nos hace sentir seguros también. No funciona el triángulo de la vida. No, es relativo. Va a depender... Una vez más, porque es una construcción bien hecha. Una construcción bien hecha. Va a depender muchas veces. Entonces, para no correrme el riesgo, ¿dónde una casa? ¿Cuál es el lugar en el que me debo poner? Bueno, generalmente, el lado de las puertas. ¿El lado de las puertas? El lado de las puertas, donde supuestamente debe haber un lintero y columnas. Un amarre. Un amarre, que es el lado más seguro. Pero hemos visto construcciones que tienen columnas muchas veces. Claro. Hay de todo, ¿no? Entonces, yo creo que, como les repito, hay que trabajar en el tema de hacerle evidente a la población que estás en una casa insegura. O sea, hay que decirles. O sea, la gente tiene derecho a saber de que está viviendo... ¿Alguna vez le escuché al ingeniero Curuigua esto de la habitación segura? Que si bien la casa podía haber sido construida, no con los estándares... Se puede habilitar una habitación. Reforzar una, ¿no? Para saber que esa es la segura. A esa poner las columnas, las vías que sean necesarias. Asegurar las paredes como para que se pueda hacer el refugio de la vivienda. Como un sótano para los huracanes, ¿no? O sea, hay que tratar de encontrar, de repente, algo que te pueda dar seguridad en ese momento. Claro, de repente no puedo reconstruir toda la casa, pero sí volver segura a una habitación a la cual vamos a... Y tratar de llegar ahí, ¿no? Si esto ocurre realmente. Ese video de esas personas que están... Los cajones se abren, se vienen abajo. Tú ves que ni siquiera pueden caminar. Pero otra cosa que yo he visto, Fernando, es la reacción de los mexicanos. Yo no he visto, sí, expresiones de pavor. Pero no ese pánico que no te permite reaccionar. Todos saben cómo actuar. Sí, yo creo que el sismo del 85 que golpeó a México dio una importante elección. Y el tema es que todas las personas son conscientes que viven sobre un lago. Lo que era un lago. Todo el mundo sabe eso. Y todo el mundo sabe, porque es también conocido, de que muchos edificios no estaban bien construidos y afectaron a otros. Y ahora lo que hemos visto es un poco el rezago de eso, ¿no? Ha habido un trabajo bastante intenso en que se cumpla la norma, se verifique, y el resultado es este, ¿no? De 10.000 muertos hemos pasado a 200. Hemos bajado la factura, ¿no? Entonces, en el Perú también tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Esa factura de 250.000, ¿a cuánto la bajamos? Desocupemos cerros, destruyamos lo que hay que destruir, ¿no? Lo que pasa es que, infelizmente, esa va a ser nuestra factura. Y a partir de ahí, comenzará a bajar. Eso es reducir la vulnerabilidad. Entonces, habría que decir, señor alcalde, señor ministro, ¿qué está haciendo usted para reducir la vulnerabilidad en su sector? Eso es, digamos, lo que la decisión política tiene que priorizar, ¿no? Más allá de hacer infraestructura, más allá de estar en estos temas, ahora con esto que estamos viendo, es evidente de que el Perú puede perder. O sea, lo que vamos a perder, lo que vamos a retroceder económicamente en Lima, es alarmante, ¿no? O sea, vamos a retroceder. Fernando, yo me he quedado sin palabras con estas cifras, y creo que te has guardado varias para no generar más alarma de la que ya tenemos viendo lo que ocurre en México. Sí, claro. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Una con cincuenta y cuatro. Tenemos que irnos en vivo al COEN con Marco Matías. Él se encuentra con autoridades de esta institución, y nos darán detalles sobre la situación en los distritos que, ya lo hemos conversado aquí con Fernando Negra, se verían muy gravemente afectados con el CIE. Preste mucha atención. Marco, contigo, muy buenas tardes. Muchas gracias. Ya regresamos al COEN, estamos en este momento con el señor.